hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un capibara o chigüiro lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir entonces vamos a hacer acá primero la forma de la cabeza como un rectángulo más o menos así y aquí vamos a bajar una curvita algo así entonces ésta sería más o menos como la formita de la cabeza vamos a unirla al cuerpo entonces vamos a hacer aquí una curva así como un óvalo alargado más o menos así de esta manera yo creo que esta forma quedó bastante bien entonces éste sería como la forma básica del cuerpo desde aquí vamos a desprender los bracitos pues vamos a bajar acá una línea más o menos así por acá otra y aquí vamos a sacar la formita de los dedos que son alargados y tienen así tres deditos entonces acá ya tendríamos el primero por acá vamos a juntar la pata trasera entonces sacamos aquí una pequeña curvita más o menos así que baja y por este lado sacamos acá una curva que llega hasta acá y vamos a sacar lo mismo la formita de los dedos que son tres como chucitos de esta manera algo así tendríamos acá digamos la pata y la mano que están de este lado nos falta hacer las que están del lado de atrás entonces vamos a sacar acá una curvita que se vea que está la otra mano y por aquí vamos a sacar otra más entonces sacamos acá otra curvita vamos bajando así y que se vea que por aquí en el otro lado también está la otra pata vamos ahora a hacer aquí los detalles de la cabecita darle más forma entonces haremos acá las orejas que son pequeñas entonces aquí le hacemos la primera la otra se ve por el otro lado no se ve completa y ahora vamos a hacer el ojito que se ve por este lado vamos a hacer simplemente una línea recta y una curva por acá de esta manera ahora vamos a hacer la formita de la boca entonces los capibaras parecen estar siempre como muy serios entonces aquí por eso se le dé el ojo así como muy alerta hacemos una línea hacia abajo la boquita como una ye al revés y por aquí dos líneas citas para la forma de la nariz vamos a agregarle acá unas curvitas como para mostrar que tiene pelitos así en la panza y vamos a hacerle un par de líneas para hacer también los pelitos que va teniendo en todo el cuerpo algo así un par de líneas por acá así sólo como para darle un poquito más de textura y listo una vez entonces hemos terminado la forma del boceto ya podríamos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles yo voy a empezar haciendo esta orejita y también la mano y la pata que están de este lado entonces voy por acá voy sacando aquí la forma de los dedos así voy a hacer aquí también esta pata vamos bajando algo así de esta manera ya tendríamos la pata y una vez tenemos esas dos podemos juntarlas haciendo aquí la curvita de la panza que dijimos que tenía varios pelitos hasta acá bajamos acá la parte de toda la espalda y vamos a juntar acá desde el cuello que sube y llega hasta acá ya tendríamos así la formita del cuerpo nos haría falta acá la cabeza simplemente siguiendo los trazos del boceto y ahora bajamos desde la cabecita hasta la mano ya podemos hacer ahora la pata trasera o las patas traseras que están por acá y esta otra también que se vea que ahí están hacemos una linecita como para los dedos y terminaremos haciendo aquí los detalles de la cara el ojito lo que les digo que parece que está mirando así de reojo muy pendiente bajamos acá la formita de la boca si sería y también las dos líneas citas de la boca perdón de la nariz ahora sólo nos haría falta hacer los pelitos que tiene en el cuerpo entonces vamos a hacer acá unas líneas que se vea que tiene pelo eso es lo importante que se vea que no es liso no sino que tenga algo de textura vamos a lo largo del cuerpo de esta manera son líneas que no tienen que ser perfectas pero pues la idea es que más o menos tengan como un tamaño y una forma parecida yo creo que así ya está bien y listo para terminar sólo nos haría falta borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y así entonces hemos terminado nuestro dibujo de un capibara o de un chigüiro de una forma muy fácil y rápida y 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